del canal espero estar subiendo como como quiero vamos a cargar lo que es la siguiente continuación de campaña de God of War espero señores les guste porque la verdad pues a mí este juego me está llamando mucho la atención aunque se ya es viejito la consola también pues ya es vieja es el playstation 2 señores ya es un poco vieja pero creo que también que son buenos juegos que la verdad tengo muchas ganas de jugar a ver dice r1 ay bueno no era para salvar no no mames 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 y vamos pues estamos salvando por cualquier cosa y vamos a continuar a ver y ahora que tenemos que hacer aquí cuando tenemos que ir acaso para aquel lado que bárbaro está armando la la madriza sabrosa a huevo eh todas esas orbes me están dando puntos que después me van a ayudar a huevo cabrón tienes alguna duda de algo vamos para este lado vamos Kratos miren está pasando la claridad que tal gráfico sea de esos tiempos a huevo que están chingones a ver que es esto R1 y con la palanca ok ok lo vamos parece que lo vamos a ocupar para algo miren si R1 y con la palanca a huevo para que ahorita vamos a ver para que a huevo así era eh que tal y eso que no lo hemos jugado eh que más hay acá no hay nada a ver que hay ahí a ver no sé ni donde chingados ando eh señores eso si les digo pero al parecer no es por aquí que es eso R1 a huevo era para esto ah mira de aquí entraba la la mandiga claridad entonces para que era esto a ver si le levanto aquí ah más o menos ya entendí a ver si me pongo aquí ok no llegó entonces yo pienso que tenemos que agarrar más impulso a ver para allá que hay la madre pero como para donde chingados tenemos que ir miren pareciera a ver que es la parte de arriba tenemos que ir por la parte de arriba pero no tengo ni la más minimidad de ah ok que pendejo miren así de fácil yo no sé por qué estaba aferrado a que tenía que la voy a pasar por ahí ok y lo que he estado mirando que pues los gráficos de este juego del del playstation 2 creo que se pueden comparar con los del PSP el playstation portátil eh porque pues más o menos ahí se andan andando a lo que veo vámonos a ver primero déjenme checo ok por aquí y ahora si vamos por esa palanca ok vamos poco a poco no mames que pedo yo no sé para qué ah va a ser como el elevador pero pues si ya vimos tengo que estar aquí en la parte de arriba ok hiciste muy bien picho en apretarle porque aquí nos vas a estar paseando no 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 ahhh toma cabrón, toma, toma esta madre que pedo el poder ah cabrón, nos esta ayudando ese wey osea que ya lo esta ayudando y por que pues, por que me estas ayudando que es lo que quieres algo quiere este cabrón eh no creo que asi de toma cabrón ya y te va la ayuda no, 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 algo quiere el wey que pedo a huevo a ver, vamos al podercito que puedo sufrir no hay cabrones combo cabrón combo breaker a huevo a huevo y a huevo a huevo a huevo a huevo No mames, que madrizas tan chidas estamos poniendo ¡Eso el dios de la guerra! ¡Te haré sufrir! Vale, cabrón Ok, ahora vamos hacia aquel lado, miren, allá está Me estoy acabando a este mendigo podercillo y no sé si lo voy a ocupar aquí para algo Ok, ¿quién más sigue? ¿O qué es lo que tenemos que hacer más bien? A ver qué había aquí Nada, vamos pues Vamos cabrón, eh, si no es cantina, güey, no mames Ok, cabrón, ahí vamos Cuidado con las mendigas Ajá, cabrón Tenían que tumbar a esos cabrones ¿Alguien más? Pues vamos pues ¿Qué están esas hijas de la chingada? Aquí están Yo no quería ponerle su putiza, pero En vista de que están pidiéndomelo al grito, no mames Ok, vamos ¿Dónde estás? Ahora sí, ya espero que ya me dejen pasar tranquilamente porque hay que avanzar el juego Vamos Kratos, muévete Ok, vamos, ahí vamos, ahí vamos Ah, no mames Ahora, ahora hay que No mames, ahora que ya no tenemos nadie que nos tumbe Ahora nosotros nos caemos Es una mamada Ok, vamos Ok No puede ser por andar pendejeando A ver, vamos, vamos rápido No mames, lo tan difícil está esta pendejadito No, tan boya estoy yo A ver, vamos Ok, vamos poco a poco Poco a poquito Poco a poquito Y Ah, wey, wey Vamos a A guardar porque esto está hardcore Ok, vamos, vamos, vamos Ok, ya guardamos Y ahora sí vamos a continuar ¿Qué tenemos que aventarnos o qué? Ok, vamos a ver primero si hay algo por aquí Por aquí No, creo que sí nos tenemos que aventar Ok, vamos Miren, aquí vamos a recuperar un poquillo de poder Es el azul Vámonos Bien, ahora Ah, miren, aquí también Pero creo que hasta ahorita no ocupamos Tantísima vida Más para adelante A lo mejor se va a poner más Más chingón Y más perro A esta madre Ay, wey Ahí está la espada, miren Que nos entregó Ay, wey Ay, wey Ya vimos dónde está el pedo Ay, wey Ya vimos dónde está el pedo Ay, wey Ay, wey Dale, dale, dale We've got the power Trained into the place Tiene la fuerza de destruir la guerra. Defy the gods. ¡Nos shall defy me! ¡I will make you suffer! ¡I am the god of war! ¡I will make you suffer! ¡I am the god of war! ¡No hay nada más donde pueda agarrar para aventarles en la pinche máscara esta! ¡Nos shall defy me! ¡Toma! ¡Toma! ¡Ven! 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 ¡Vamos, vam, vamos! que pedo contigo vamos cabrón a huevo de tu tienes que herir y adquirimos la espada de olympus no mamá no mamá vámonos vámonos no falles picho esta es la buena bien, bien, bien ahí vamos bien, eh, poco es una máquina esa pinche espada poco no está más chingona que la que traíamos que pedo en el corazón mira, vámonos vámonos y ahora ahora, ¿para dónde vamos? para allá ok, vamos y aquí que pedo ya nos salimos o qué yo creo que nos tenemos que salir puta madre morimos no mames bueno, entonces bueno, entonces vamos bien ah, miren a lo mejor es salir por aquí ahí vamos miren, ahí vamos a huevo ¿qué es esto? otra vez pero ya vimos por dónde es vamos, vamos, vamos bien, ahora ok, vamos 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 para arriba ah, ustedes están aquí también ¿cómo pueden estar aquí dentro peleando? no, no ok, ok vimos ahí vamos a caminar por la tablita no, no puede ser por lo menos dejó a quien brinca la tablita ok, vamos no, será que yo pienso que tenemos o tenemos que ir para el otro lado a ver, vamos a ver con TR-1 o qué no, huevo otra vez no, mames pinchi estatuón y por dentro parece que si fuera de paja no, mames y ahora y ahora no, huevo ¡Gracias! 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 Placing all of his godly power into the weapon had rendered Kratos mortal, vulnerable to the arms of death. Bloodied and beaten, he knew that to have any hope of survival, he must retrieve the blade of Olympus. Humiliated before his spartan army, Kratos dragged himself up from the dirt. ¡Gracias! ¡Gracias! Why does our god struggle? How can this be? You? Yes, I am forced to attend to this matter myself. Athena refused to undo her mistake. Imagine caring for a creature such as yourself. Why? Why would you betray me? It is you who would betray me. Am I to stand idly by while Olympus is threatened? Your hands are already stained by the blood of a god. We'll not let Aerys fate be my own. The gods are petty and pathetic, and your rule is weak. I grow tired of this insolence. I am the king of Olympus. And it is my way that is the way of the gods. You must vow to forever serve me. I serve no one. Then you'll leave me no choice. What power could possibly defeat me on a wall? Submit! I would rather die! It did not have to be this way, my son. This path is of your choosing. A choice from the gods is as useless as the gods themselves. Even now, as you draw your last breath, you continue to defy me! Everything you have ever known, Kratos, will now suffer because of your sacrilege. You will never be the ruler of Olympus. The cycle ends here. You will pay for this, Zeus. Be certain of that. You will pay for this, Zeus. Be certain of that. As the life drained out of Kratos, the arms of Hades reached out to claim their prize. But there was more resting on Kratos' shoulders than he could know. Kratos was destined to bring about change so severe that it would shake the very pillars of Mount Olympus. His death was something that I could not allow. Ares! Destroy my enemies! And my life is yours! Ares! Fight, Spartan. I was trying, Jesus. You are not meant to die, here. Ares! This is not the end. Who are you? Soy el titano Gaia, la madre de la Tierra. He visto que te conviertes a ser un poderoso guerrero. Y he estado con ti a través de todos los eventos de tu vida. Pero no puedo más simplemente mirar. Nos ayudaremos a derrotar a Zeus. La muerte es un escape, Kratos. Zeus, tú eres un guerrero de Sparta, no un cobarde. Solo un cobarde acepta la muerte. No soy un cobarde. Entonces debes luchar. Te mostraré el camino a las hermanas de la Tierra. Solo con su poder de suerte, Zeus. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!